Por supuesto, es viernes y no podía faltar esta sección más, pero más exquisita en Hola El Salvador. Aquí está mi querido Frank Arevalo, bien acompañado Henry, el inquieto, el coqueto urbina. Mira, hace unos días vení medio raro, Freddy. ¿Por qué? Porque me digas coqueto. Ah, sí, ¿a qué? ¿Cómo fue que te digo? Ya no vuelvo, hijo. No, está bien, está bien, ponle el sabor. El sabor. Ah, hoy es viernes. Sí, Freddy, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Ah, lo sabe. Lo sabe. Ah, está ahí nomás. Y el hígado más. El chavo también, mi querido un títico y chavo. Este ya todo, todo bueno, qué bueno. Bueno, miren, siento, la verdad es que hoy es viernes y yo creo que por favor hagamos un minuto de silencio porque mañana se juega el clásico. Entonces, lastimosamente, mi querida Selena Chanta estaba invitada aquí a la cocina, pero decidió irse. Porque ella sabía de que íbamos a hablar acerca de este clásico. Que en este clásico uno va a ganar y el otro va a perder. Entonces, mañana juega el Barcita, señores, y vamos a hacer una receta para que usted la pase, pero súper, súper bien con sus amigos. Vamos a hacer. ¿Receta catalana? Pues no, fíjate que una receta inventada, te voy a ser honesto, me la inventé ayer como a las, ya un poco tarde en la noche. Son unas papas fiestas a toda costa. Así que mi estimado Freddy nos va a decir cuáles son los ingredientes. Ahí le van a aparecer en pantalla a continuación. Perfecto, muchísima atención en casa. Vamos a necesitar para estas papas fiestas a toda costa. Dos papas, obviamente, grandes cocidas. Ahí la ven en pantalla. Además, media cebolla. Dos dientes de ajo, que no puede faltar definitivamente. Además, seis onzas de tocino. Gracias, mi querido Flor. Una taza de frijoles enteros. Ay, no, qué rico. Además, cuatro cebollines. Miren, qué color más maravilloso. Una libra, de hecho, ah, perdón, este es seis onzas de queso mozzarella. Freddy, ¿qué le pasa? ¿Cuánto está leyendo bien? Es que me emocioné, me emocioné. Además, una libra de chorizos. ¿Cómo no? Ah, ya sabemos por qué se emocionó. ¿Por qué? Y no, ¿viste cómo dijo cuando estaba dando la receta? Gracias, Flor. Es que pasó y me dijo, oh sí. ¿Me estás preocupando, Freddy? ¿Me estás preocupando, Freddy? El Flor Manager. Ah, pues, ¿qué es? Sí, es que se dio raro. No, 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 pero Flor. Freddy, ¿qué onda? No. ¿Qué onda? Tú tienes la culpa. Aprovechando, aprovechando. Hablando de flores, fíjense que por acá Vanessa me mandó un mensajito y quiere que le saludemos a su hijo Anderson, que nos está viendo en este momento. Así que, Anderson, vamos a aprender a hacer unas papas súper ricas para que tu mamá te las pueda hacer en este momento. Sí, sí, sí. Para que comas, porque tenés que comer hoy, Is Anderson. Así que, vamos a ver, ¿qué vamos a hacer ahorita? Mira, de entrada, lo que estamos haciendo es que hemos puesto un poco, nada más, poquita grasa, porque estamos ahorita, el tocino lo estamos friendo. Y el tocino, obviamente, pues, desprende su propia grasa, que esto me va a servir para que el resto de ingredientes se saborecen. Entonces, es importante que esté bien, bien crocante nuestro tocino. Para mientras, ahí en la receta le decía de que vamos a hacer unas papas cocidas. Pero a veces, sí, yo sé, yo sé, por favor, estése pendiente porque vamos a ser el único medio que va a tener huelevisión. Usted va a poder sentir los aromas que se desprenden de acá, de la cocina de Bolesalda. Qué rico huele. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a poner a cocer las papas y esto de repente, pues, es viernes y estar ahí, lo que vamos a hacer es que las vamos a poner en una fuente que soporte el calor y la vamos a poner en un microondas. Ah. Acá, le vamos a poner cuatro minutos y vamos a dejar que empiece a suavizarse. Eso lo vamos a hacer. Si usted quiere hacer el proceso convencional de que lo pone, empieza a esperar a que el largo haya hierba, pone las papas, hágalo. Pero esta es una manera también que lo puede hacer. Pero ese es rápido vos que tenés microondas. Yo que no tengo, prefiero ir. Ah, no, es que sabes. Mira, a veces la gente me dice, mire, ¿cómo puedo hacer esta receta? Porque yo no tengo un horno, por ejemplo. O yo no tengo un microondas, como lo que tú me estás contando. Entonces, hay opciones. Eso es lo bonito de la cocina, que hay un montón de opciones. Henry es otro de los que se divierte en la cocina también, mi querido Frank. Mira, fíjate que sí me gusta estar en la cocina, me gusta aprender. Pero mira, ¿cuánto quiero ver? Con Henry tengo ya quizás seis meses, vea. Sí. Y antes sí me decían, esto lo voy a hacer. Ya vas a ver, toma, me da la foto. Ah, o sea que he perdido. No le creo. No, 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 yo nunca hice una foto. Mejor, yo vi a la idea que estaba abriendo una pechuga. Yo no le tomo foto a la comida, yo me la como. Y me mandó el video y me dijo, vaya, mira, ya aprendí. No, es que yo me como la comida, no le tomo fotos. Ese es el detalle. Pero yo sí le tomo fotos, pero porque me dedico a eso. Qué bueno. Y miren, aprovechando, fíjense que el día de ayer tuvimos la oportunidad de estar ahí en un evento social con Frank. Ahí estuvimos. Ahí estuvimos hablando con varias personas. No, en serio. Pero fíjense que quiero saludar a los meseros que andaban ahí. Sí, nos atendieron bien. Qué servicio, miren. Te acababas la boquita que estaba por aquí. Ya venía el pan por aquí. Gracias. Te acababas el pan. Igual la bebida. Mira, de verdad, gracias a todas las personas que se toman el tiempo para que uno se pueda sentir bien, para que la pase bien. De verdad, uno de verdad, cuando puede también ayudarles a ellos y que se sientan bien, también nosotros lo hacemos. Así que quiero saludar a todas las personas que el día de ayer andaban ahí en el evento trabajando. Así que gracias. Me encantó el vinito, decía mi querido Frank. Sí, había solo agua. Sí, solamente. Agua y gaseosa nada más. Limonadas, horchata. ¿O sí? Cebadas. Vaya, ya tengo acá el tocino. Este lo vamos a dejar aquí un ratito en un papel absorbente. Pero aquí tengo la grasa. Entonces, vamos a empezar salteando cebolla con la misma grasa. Ah, eso te voy a preguntar, la misma grasa. Porque muchas veces cuando ves y decís, no, aquí ya se hizo el tocino. Entonces, lo botás. No, pero lo que pasa es que depende. O sea, esto sí me va a servir porque todo lo que vamos a hacer es una papa rellena. Sí, pues ahorita la tengo ahí. Ya falta un minuto o cuarenta para que esté. Entonces, todo va a ir concentrado a su sabor. Entonces, ponemos el ajo. Esta receta es como usted la quiera hacer. Ay, a mí no me gusta el ajo. No le ponga ajo. O sea, esta es una receta inventada. Ayer en la noche, pues después de esa plática, dije yo, bueno, si mañana es viernes, vea. Entonces, ¿qué podemos hacer para que sea? Y tomando en cuenta que mañana es el partido de fútbol. ¿Cuántas personas no se van a reunir en la casa de amigos? O van a ir a algún lugar, qué sé yo, van a hacer una parrilla. Entonces, es una opción que ustedes pueden tener para ser un poquito más rico, vea. Algo diferente, recibir ahí a los amigos con un buen detalle. Porque fíjense que hay que ser buen anfitrión. Porque a veces te invitan a la casa y lo que hacen es que hay que reunir ahí para comprar comida rápida. Y mandan a pedir el, ¿qué te puedo decir? Una pizza que ya viene ya en la caja y te la ponen ahí. Pues no hay nada mejor que cocinarle a los amigos. Le dicen, hey, reunamos, ¿verdad? Pero vamos a comprar las cosas aquí. Vamos a poner, vos ponés dos dólares, vos otros dos, vos otros dos, otros dos. Imagínate que ya hay unos seis amigos con unos doce dólares ya. Así es. No, y si lo podés hacer, mucho mejor. He puesto los chorizos, los chorizos ya estaban cocidos. Entonces, ya no hay problema de que se vayan a... Solamente lo que quiero es que sigan concentrando los sabores. O sea, primero fue tocino, ahora hemos puesto chorizo. El chorizo es un embutido que puede ser de cerdo, que puede ser de carne. Ahí a tu preferencia. ¿Este cuál es? Este es carne. ¿Verdad? Lo único que tiene achiote. Por eso el color. Entonces, aparte le va a dar un sabor, pero más que nada concentrado con el tocino. Mira, ¿y si yo le quisiera poner un chorizo argentino? También. ¿Se puede? Sí, sí, sí. Cuestión de gusto. Cuestión de gusto. Por eso te digo, la receta se llama así, papas fiesta a toda costa. O sea, como tú quieras. O sea, no es necesario que... Híjole, no tengo este ingrediente. O sea, si usted tiene otro y lo quiere agregar... Póngale. Pruébelo. De todos modos, esto es divertido. Hay que comer rico, hay que consentirse. Y, por supuesto, viernesito, hombre. ¿Qué más? Chicos, dice Oneida, qué nombre, que huele riquísimo. No, fíjate que sí huele riquísimo. Sí, mira, la verdad es que yo en la mañana me pongo un poco de perfume. Vos también, vea. No, 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 que lo que está preparando. Ah, es que usted dijo, huele riquísimo. Oneida dice que huele riquísimo. Bueno, sí, está bien. Es una comida. Está bien, está así. Es muy amargado. Me gustó, hombre. Sí, miren. Hoy sí. Esto es inmediable. Mira, yo creo que aquí hay que darle envidia al vecino. Porque muchas veces están haciendo la comida de ellos y uno. Ah, qué rico huele. Ah, qué rico huele. Y uno, pues bueno, ni modo, ¿verdad? Con el recalentado. Con los recalentados. Llame el cochado. Se sintiera ese olor en la pantalla chica, imagínese usted. No, pero ahora le vamos a dar envidia al vecino. Así que vaya viendo qué está haciendo aquí Frank. Y comienza a preparar ahí para darle envidia al vecino y cocinar antes. Vale. Vamos a poner los frijolitos. Vamos a poner los frijolitos que no pueden faltar. ¿Cómo tienen que ser estos frijoles? Melcochados, recién hechos. No, mira, están cochados, tienen un poco de jugo. Eso va a soltar. Mira, el mismo hecho de ponerlo con su jugo va a desprender aún más el aroma tanto del tocino como del chorizo. ¿Verdad? Y se va a unificar. Mira, ahorita hablando de frijoles, quiero saludar a la gente del mercado San Miguelito porque fíjense que ahí una vez fui a comprar y una señora me dijo, y usted ya comió frijoles monos. ¿Cómo le? ¿Por qué le dices monos? ¿Usted ya comió frijoles monos? ¿Usted ya comió frijoles monos? Le dije, de ahí agarraste la... Sí, de ahí, por ahí iba. Ah, cómo no. No, los frijoles monos, entonces los llevé y los probé. Bueno, fíjate, me gustaron. Así que un saludo ahí para la gente de San Miguelito que siempre nos ve también. Sí, gracias señora por decirle mono. Sí, gracias por aprender rápido. Sí. Las tablas no te las puedes... Vaya, esto está caliente, han sido cuatro minutos, entonces vean, miren con qué facilidad se puede poner el cuchillo y esto vamos a hacer para... Ajá, te estoy viendo, ¿lo vas a hacer como un guacalito o le vas a quitar? Ajá, entonces esto, con la ayuda de una cuchara, ya lo podemos enterrar un poco más fácil y vamos a quitar para hacer, como decís tú... Una especie de canoa. Una canoa, perfecto. Eso no se llama canoa, aquí se le dice un guacal. ¿Y qué es una canoa? ¿Una canoa es una lancha? No, una canoa es un peludo de blanco en la cabezoa. ¡Es viernes, es viernes! ¡Es viernes! ¡Qué viernes, mi querida Franca! O sea, hoy ando de gracioso, ¿qué pasa? No, gracioso no. Gracioso no, pero que viene contando chistes, sí. Bueno, pero es que hay que ver qué chistes también, ¿verdad? Por no, Juan, bien por ahí. Eh, mira, sigamos cocinando mejor. Dice, a petición de Lorenita. ¿Qué es la canoa? ¿Qué es la canoa? Un peludo de blanco en la cabezoa. O sea, un chiste de cuarto grado. Y lo vuelve a contar, ahí va a disculpar. Señora, mira que no está bien en este momento. Mira, hay un testigo de tus chistes. Ustedes van a disculpar. Ustedes van a disculpar en este momento. Yo le comprendo. Bueno, pues pongámonos serio. Mira, el lunes lo voy a contar yo. Frank, hoy, me están preguntando por ahí. Venga, siempre. Dice, Lorenita, adelante. ¿Qué pasó? Sí, mucho grita. Yo le quería preguntar. Ah, le quería. Ya no, ya no. Gracias. ¿Cómo no? Si usted ha escuchado del arroz, que le dicen marmón. Sí, es un cereal árabe. Sí, no es arroz. Pero no es arroz en sí, pero ¿por qué la gente le llama arroz? Porque se parece. Es que es parecido. La preparación es parecida. Como la quinoa. O sea, de ahí salió alguien y me dijo, se parece mucho al marmón. Sí, o sea, se parece. Pero viene de la parte árabe. Y ahí es donde. Mira, y fíjate que algo bien peculiar del marmón es que no se hace con agua. Sí lo puedes hacer con agua, pero la comida árabe, tradicionalmente, ese platillo lo preparan con caldo de pollo. En vez de agua le echas caldo de pollo y lo acompañas también con una pieza de pollo. Ay, qué rico. Eso es. O sea, sí, para explicar, es como un poquito como el arroz. Pero son como chibolitas. Son chibolitas chiquitas. Hagamos un día una receta. Hagamos un marmón. Y lo encontrás en el súper. Para que esa niña salga de la ignorancia. Mira, en cualquier súper lo encontrás. Es bien común. Lo que pasa es que nosotros no lo conocemos. Sí, voy a investigar. Sota un poco de miedo, la verdad. Y sabe rico. Es bien rico. Es como la textura del arroz. Ah, yo había dicho que ya no conocía todo de comer aquí. No, no, no. Pero siempre uno aprende algo. Sí, sí, sí. Y miren, aprovechando, hablando de cosas así de que no sabemos y todo. Mucho cuidado cuando usted vaya a algún país oriental. ¿Por qué? A los asiáticos. Cuando le digan quiere comer pochintán, tenga cuidado. ¿Pochintán? Pochintán. ¿Y qué es eso? Es chucho. ¿Qué? Sí, cuando te digan. Ay, no, qué cruel. No, pero es que ya es normal. Sí, es parte de una cultura. Pero en México se comen los chapulines, o sea, yo no lo voy a comer un grío, pero. Hormigas con chocolate se las comen también, no son popos. Entonces allá, cuando le digan, usted es querer comer pochintán, dígale. No, 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 querer comer pochintán. Ya, ya sí hablan allá. Qué horrible. No sé. Ha sido un poco robotizado. Ah, no, es que hablan puro a los chilos. ¿Te disteco que era a los chilos? Oye, se ha venido. Chilo, en razón. Ha venido bien. Ha venido, ha venido, ha venido. Ha venido, ha venido, ha venido, ha venido. Ha venido, ha venido, ha venido. Ha venido, ha venido, ha venido. Ha venido, ha venido. Es que algo tenía el cereal, no sé. Sí. Hoy sí, mi niño. ¿Qué comió? Es viernes. ¿Qué es eso? ¿Estás en serio? Si comenzó hablando fuerte contra el Real Madrid, fíjate. Es cierto, es otra cosa, ¿verdad? ¿Sos del Real Madrid? No, que es cierto que va a perder el Real Madrid mañana. Mira, yo no dije nada, yo solo te di la mano. Yo solo te di la mano. Cuando te pasa eso, de repente sale en internet, te ponen unos lentes y sale. Hasta así te acaban de hacer calores ahorita. Pero bueno, nada más. Vean, ya ahorita, mientras estuvimos aquí, que les agradezco mucho porque eso me sirvió para poder. ¿De inspiración? No, me sirvió para que todo se pudiera coser. ¿Qué es por eso? Qué gratis. Él no quería partir con nosotros. No, no, vaya. Así que empecé y me empezaron a vilipendiar. Entonces, dije, no, no puedo dejar que empiecen a hablar de los chulos. Ay, bueno, disculpadme, crack. Bueno, chulito de agua más y no iban ese litro de agua. Entonces, espero que se va a curar. Ya les agradezco y pónganse serio, por favor. Ah, va, va, sigamos en serio. Ya está, miren, ya está todo unificado. El sabor lo dice todo. Entonces, ya las papas ya están cortadas. Y el olor. Y hemos puesto una parte de esta mezcla. Ya hemos puesto otra parte de queso. El queso ya se está fundiendo, obviamente, por el calor. Vea, un poco de salsa. Y yo sé. Yo sé, mi querida Celia, yo sé que usted quiere estar aquí. Entonces, al final, vamos a poner acá el tocino. Es como a usted le guste, acuérdese. Es una fiesta a toda costa. Y al final, vamos a poner. Cremita. Crema, sí. Y miren, ya tiene algo para este fin de, para que la pase súper bien con su familia, con sus amigos. Y nos vamos a llevar aquí al atrio de honor. Para celebrar el gane de quién? Del Barcelona. Pues, del Barça. Ah, vale. Es que es un partido de trámite. Los expertos en deporte dicen eso. O sea, mira, le llevan 12 puntos de ventaja. Realmente creo que es indiferente que gane el Madrid. Pero bueno, ese no es el tema. El tema es que la va a pasar bien, así como la hemos pasado. El tema es que el chef ya se colorió. Ya sabemos de qué colores. Sí, sí, siempre lo digo. La ucrana. Vamos a ir a una pausa. Pero mire, la receta, chef Francarevalo en Facebook o en Instagram. Chef Francarevalo. Así como que soy el de Mediante. Sí. Chef Francarevalo. Ahí está, ahí está. Fili, fue Fili. ¿Verdad, mi querido? Ey, buena vibra. Pase más chido. Todavía hay más de Bola El Salvador. Wow.